Muy buenas a todos, y bienvenidos al refugio. Muy bien. Tenemos que hacer cosas hoy, gente. Antes de nada tenemos que hacer cosas hoy. Uy. Vale, ¿os acordáis de lo que dijimos ayer que teníamos que hacer? Hay que conseguir la piedra de más 25 para el arma. Antes de seguir peleando, antes de empezar a pelear de nuevo contra este boss. La cosa es, ¿dónde hay una piedra de más 25? ¿Dónde me dijisteis que puedo agarrar una piedra de más 25? Por aquí era, ¿no? Justo ahí, ¿no? Vale, en serio, pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Que no sea matar un dragón. ¿Alguien se acuerda? Los expertos de ayer. Los expertos de ayer. ¿Hay alguien para cambiar el título del directo? Para poner... Seguimos con Maliketh. El título de siempre que ponga Seguimos con Maliketh. Lo busco, ok, gracias. Lo busco, ok, gracias. Lo busco, ok, gracias. Así me mato. ¿Sabéis lo que hay aquí, no? Ay, Dios mío. No quiero tirarme por aquí. ¿Me costará mucho matarme a Placidus Axe? Yo creo que me va a costar una barbaridad. Hay una acá. Vale, voy a intentar darle al vídeo. Sin que se líe. Va a ser un pedo. Ojalá que sea un pedo, tío. No, pero eso es la nieve. Tiene que haber una aquí. Mierda. De reposo. ¿Qué es ese sitio? Esto es donde el gigante. Dentro de la boca del gigante. A ver. El dragón que ignoró el taller es opcional. No pretenden matarlo. Es opcional. Ignorado otro dragón que no es opcional. Que es Placidus Axe. Pero todavía no hemos llegado hasta él siquiera. A ver. No, no, pero está bien. Está bien. Está bien. No, no, no. Está bien. Ya he conseguido algo. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo. No me he tirado una hora peleando con vosotros. Que podría haber investigado yo. Pero es que me he enterado de que lo juego mañana. El... El Dragon's Dogma. Me he enterado hace... Nada. Yo me he enterado que mañana juego al Dragon's Dogma hace dos horas. Más o menos. Mierda. Ahí. Invasión. A ver qué cojones me va a invadir ahora. ¿Quién eres tú? ¿Es cosa mía o tiene el arma que creo que tiene? Tiene el arma que creo que tiene. Me la cagué. Me la cagué. Joder. Joder. Me partió la cara. Es que no le baja la vida a nada, tío. El veneno es una mierda. A ver. La puerta que tengo por escudo es la polla. Oye, ahora sí. Por favor. ¿Por qué lleva veneno? Porque ayer lo quisimos usar para bajarle un poco la vida. Si yo es por ir mejorando un poco. Venga, ven aquí. Venga. Venga, ven aquí. Como rueda. Pues no me ha matado porque no ha querido. ¿Qué rato es de esa espada? No, gente Vamos a buscar una cosa Sangrados ¿Dónde se consigue el seppuku? Siguiente tarea para el chat La tarea para el chat, gente, el seppuku El examen Si le metas consigue esa espada, sí No levantéis las manos No hagáis los tontos ahora ¿Dónde estaba el árbol de la nieve? No lo sé Cerca del árbol de hielo ¿Qué árbol de hielo? No me acuerdo En este mapa Joder, me parte la cara, tío Me mata Joder Joder Vale Bueno Pues tenemos la Reverse of Blue, gente En el lago de hielo Primera hoguera Hay una estructura a la izquierda Bueno, espérate Que primero hemos venido aquí ¿Era esa calavera? Me caigo Me he caído ¿Y cómo subo a la calavera? No, 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 no No sé cómo lo he conseguido Pero lo he conseguido Vale, esto por aquí Luego el seppuku Decís que en el lago de su puta madre, ¿no? No sé qué lago es ese Aquí Aquí Ese, en un escarabajo de esos invisibles En la hoguera de arriba a la izquierda En la hoguera de arriba a la izquierda Vale, darme un segundo Bueno, este es el maliquez Que lo vea yo cositas, pero ¿Cómo está maliquez en temas sangrados? La hemorragia no le entra mal No le entra mal Y en la primera fase no le meto hemorragia Pero en la segunda si me meto el seppuku Me meto el seppuku Justo antes De matar al bicho este Es que va a ser complicado igualmente Porque el seppuku lleva tiempo, ¿no? El seppuku lleva tiempo metérselo Joder No sé si me va a servir realmente el seppuku ¿Y cuánto dura? No me acuerdo ya cuánto dura el seppuku siquiera A ver Seppuku erdenring Vale Está por aquí Vale Está como por ahí enfrente, ¿no? He visto bichos voladores en Helldivers ¿Han metido actualización en Helldivers o qué? ¿Han metido actualización en Helldivers hoy? No me jodas Cuando matemos este boss nos vamos al Helldiver Pero los voladores y otra variante de escupidores es random Eh, quiero ver eso Quiero ver eso, quiero ver eso Hoy nos vamos a por los terminidos Pero cuando mata a Maliket Si es que lo mato Si es que lo mato Lo escucho Está aquí Vale Ok Estás alguien sin impact Mis condolencias Espero que no te tengas que dejar dinero Eh, vale Tenemos el seppuku Otra cosa que tenemos que hacer es Vale No, gente No tengan lástima Por alguien que juegue a Genshin Impact Pensad que se pasa todo el día Mirándole el culo A una mona china Tenedle envidia Es o eso O ser un Helldiver No hay No hay punto medio O culos o democracia Exactamente Uy ¿Por qué no los dos? No se puede Porque un Helldiver Un Helldiver lo deja todo por la patria Teóricamente Lo terrenal Los vicios están fuera Ya Es que Si es normal Si Si yo creo que el Genshin No lo he jugado nunca Yo creo que el Genshin Tiene que estar guapo Pero Es que Yo me dejaría pasta Y no quiero meterme en el juego Porque sé que me dejaría pasta Uchigatana 25 Vale Joder Es que ese Puku va a ser difícil Pero está basado también O sea Tiene inspiraciones En Starship Trooper En Warhammer 40.000 Para mí tiene inspiración En Warhammer 40.000 En algunas cosas Y alguien escuché Que también está inspirado En Star Wars Eso ya no lo sé ¿Hay algo más que necesite? Adiós Adiós Pues sí Necesito adiós Eso es verdad La máscara Desangrado Me caí Ah Si invocas a la medusa Con otra medusa Eso Pero eso es subiendo Creo Eso me suena que era subiendo O no me acuerdo Necesito Otro Estus ¿Cuál era el máximo Del nivel de Estus? El máximo Del nivel de Estus Creo que Máximo de Estus Son 14 Según me dijisteis Tengo El más 12 Pues ya tengo el más 12 Ya tenemos el más 12 De los Estus Vale Pero tenemos 11 Estus Y sé que puedo tener más ¿Dónde consigo yo? Es que Es que me los he ido Dejando por el camino Pero sé Creo que necesito Solamente Uno más Sí, sí Ahora pongo el Sepuku Son 13 Estus Son 13 Estus ¿Para qué más Estus Si no te los llegas A gastar a todos? No me los llego A gastar todos Porque me muero Porque a veces Me faltan Estus Saliendo Saliendo De gracia Donde matas al lobo En Raya Lucaria Hay un Estus Ah no Y más cosas Vale, vale, vale Joder Estoy ya perdido otra vez En el mapa Me acabo de acordar Otra cosa Donde se consigue Donde se consigue La lágrima Para que El mágica El madoka mágica Cuando me lo beba Me dé Me dé vida Pasiva Donde se conseguía Aquí Demasiado rápido Has conseguido el vídeo Pero le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar al vídeo Le voy a poner más volumen Porque si no, no tiene de gracia Gracias Vale Es que es eso Es lo que te he dicho Demasiado rápido Es que estaba clarísimo Lo tenía antes Ya guardado Claro A ver si lo sabía Si lo sabía Estaba clarísimo Te pido mil disculpas No estás disculpado Ahora te odio Gente El madoka El murica mágica Para la lágrima De La lágrima De regeneración De vida Verás tú Ah Ojo No me han troleado Vale No, pero no quiero Toda la semilla dorada Que no, que no Eso no me ha de falta Eso no me ha de falta todavía Vamos a matar a este imbécil Porque no me sirve de nada Que esté vivo, ¿no? Creo que luego Si vivía Te lo encontrabas En otro sitio Y te daban algo Pero si mato a este tío Me da la que me falta En realidad me da un poco de pena Ayuda Se supone que me deberían hacer daño ¿Bueno? Hoy no toca la democracia más tarde Vale, ¿alguien se acuerda que me daba este tío si lo dejaba vivo? ¿Esto tiene una quest? ¿Lo puedo matar y ya está? ¿Le vas a hablar de Dragons? Mañana estamos con el Dragons Dogma ¿Soy yo en rubio? Nunca me había fijado Que no tiene bigote, sí que tiene bigote A chuparla Te daba su arma ¿Y qué era su arma? Un abanico Un palo con una mierda en la punta ¡Que tengo una Uchigatana 25! Una daga Pues eso, un mondadientes Oye, la parte del chat de los numeritos vamos terminando, ¿no? Vamos terminando ya, ¿no? Dios Te da el voz del árbol aureo más al sur de todo el mapa Vale Gracias Alguien útil Que no está contando numeritos en este chat ¿Cuánto momento? ¿Cuánto momento el sepuku desangrado? Espera, no tengo No tengo suficientes para subir un vial No me jodas Pues necesitamos algún vial más Habrá que ir ahora a buscarlo Pero lo pasáis genial haciéndole bullying a una persona No sé si habéis dado cuenta Eres más murciano que la hostia Soy murciano Pero No creo tener tanto acento Cuando me cabreo tengo acento Hola Ah Joder Joder Overlevel Vale 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 Creo que ya tenemos las herramientas No, pero necesito algún estus Pero ¿Dónde encuentro yo? ¿Dónde encuentro yo? ¿Dónde encuentro yo? Estoy viendo el vídeo, yo lo sé Pero Estoy viendo el vídeo, perdón Joder, ¿en serio te dan una semilla dorada ahí? Su puta madre Pero en el fuerte este Yo creo que la he conseguido ¿O no? ¿Qué fuerte es este? Recuerda que los gusanos gigantes también te dan semillas Tienes uno en raya lucaria En la zona de pudredumbre tienes otro Y no sé si la mataste el de la ciudad En raya lucaria En raya lucaria ¿Hay un dragón de esos podridos? En el castillo de Godwin No, pero ahora que lo dices Aquí había Y no lo tengo Creo O sí O sí conseguí este árbol Ay, no me acuerdo Tocaron la puerta ¡Ay! Pues ten cuidado que la puerta no tiene Esta mini infinita Joder Ayuda Ayuda Ahora por los mil Joder Joder No puedo pelear Tengo el bicho detrás Tengo el bicho detrás, ¿verdad? Sí Sí No puedo detrás, ¿verdad? No podemos ver ¿Tengo esto? No, 30 minutos Tengo un jabón de ases Tengo un jabón de ases No yo espero que la mesa Te oído Voy a cruzar Joder No me acuerdo si aquí había algo Hay algo No me acuerdo que era Algo me ha hecho venir hasta aquí ¿Es aquí? ¿Dónde puedo conseguir una semillita? Ah, es para activar la gran runa Me la pela Gente, que yo lo que quiero son semillas Que necesito semillas Tienes que bajar a las catacumbas del castillo Creo que ya nos estamos liando Mierda Pues ya he llegado hasta aquí O sea que no hay nada Vale Joder, no me hacen nada Dan mucho por el culo Pero daño no me hacen Pero si tiene 120 Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Obviamente Si aquí he venido Super OP Esa ya la tiene Sí, sí, sí La de aquí ya la tengo Joder Pues me voy a tener que mirar un vídeo O mirar el mapa A ver si encuentro Había un mapa interactivo Que lo quiero mirar en el móvil Porque Y luego que yo me acuerde No, no quiero locatium No quiero key items O si es un key item Amunitiental Ancien ¿Cómo se llaman Las esferas en inglés? No me acuerdo Como se llaman Golden Seed Eso Ah, ahí está Vale, gracias ¿Cómo se llaman Las esferas en inglés? Me dicen Balls Aquí me cago en Dios Es que de verdad Tío Es que Dios mío Es que es un no parar Es un puto no parar Root Monster O sea, sí que hay una aquí Que no tengo Que es la que me habéis dicho Pero claro ¿Cómo llego hasta ella? ¿Cómo llego hasta ese bicho? Porque sí que creo Que no la tengo Vale Pero tienes que bajar ¿Cómo bajo? Que creo que no estamos entendiendo Abajo del todo Bueno, da igual Busquemos alguna Que esté a mano Esa la tengo ¿Qué onda, Silly? ¿Cómo va tu día? Yo creo que esta no la tengo Pues todo bien Todo bien Justo antes de Godric ¿Cómo que justo antes de Godric? Sales de la hoguera Y vas a la derecha Pero ¿Pero qué hoguera? Sales de la hoguera ¿De qué hoguera? ¿De esta? De aquí De aquí De aquí ¿Veis? A la derecha He ido exactamente a la derecha Y alguien ha gritado ¡No! ¿Cómo que es izquierda? Pedazo de hijos De la gran puta Espérate Vamos a discutir Sobre la derecha Y la izquierda Estoy Así ¿Vale? Mi personaje está Así Y voy a decir La derecha Pues No voy a ir a la izquierda ¿No? ¿No? Vale De esta hoguera Salgo fuera A la derecha Ok ¿Cómo que más derecha? Voy Ya vuelvo ¿Pero tengo el escudo puesto? Ah Se la ha quitado apuntado Claro Pero como que más a la derecha Si aquí no hay nada Aquí Por aquí Y tengo que saltar Yo creo que esto No lo he hecho nunca Esto no me suena Haberlo hecho En mi vida Si, si Derrota a los hermanos ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¿Es aquí? ¡Suscríbete al canal! No he venido aquí nunca Hola Tienes pinta de ser aquí Hola Vale, ya te puedo apuntar, menos mal Vale, no es preocupante No conocía este sitio, tío Yo creo que no vine de aquí nunca ¿Y esta cara? ¿Y qué es la pústula del príncipe de la muerte? ¿Es algo para Godwin o qué? ¿Es para una misión? ¿Ves cómo se infecta? ¡Oh, qué guapo! ¿El que sale donde el martillo aplasta gigante lo mató? No sé quién es ese Me voy a poner 12 Estus Es que 14 me encantaría tenerlos Pero joder Eso es un día de farmeo de Estus Oye, la escalera ¿Cuándo termina? Es un loop, ¿verdad? En realidad no estoy subiendo ¿La escalera está yendo hacia abajo o qué? Joder Joder, no veo nada Bueno, me da pena Mierda Te va a matar el veneno Vale ¿Necesitas más? No lo sé Vamos a una hoguera, la que sea Para verlo Y ya está Vamos a verlo Es que no sé cuántas necesito Vale Necesito más ¿En serio? Hostia, pero Pero cuántas necesito Espera, no, no Es que no sé cuántas tengo Vamos a buscarlo Puto juego Odio los menús Odio los menús ¿Y dónde estaban las semillas? Ahí está Necesito una más Necesito una más Gente ¿Dónde hay una? Tienes otra junto Justo al entrar al muro exterior ¿Qué? Espera, se estoy buscando yo De todas maneras Porque yo he visto Que por aquí hay una Que creo que no he pillado Porque en Altus Hay un montón Y yo creo que no las tengo todas Ni de coña Me marcan una Aquí Y yo creo que esta No la tengo Al lado del árbol Me lo marcan No hace falta, diábolos Ni te preocupes Ni te preocupes Si con conseguir un Estus más Otro día nos ponemos Nos ponemos a ello Qué bonita la música de Altus Esta música Me parece súper bonita Vale Es que buena es la música Si es para aquí Es siguiendo este camino Esa semilla Parece que sí que la tengo Pues va bien Va bastante bien O no No la tengo De puta madre Es que no me sonaba Tenerla Vale Vale Ok Creo que ahora sí que estoy listo Ya está De verdad ¿De verdad que crees que Que estoy OP? Javi si tú me he cargado ¿En qué estoy OP? Si me revienta No tengo ni el juego Ah vale Probamos el sepulco Entonces Yo creo que puede ayudarnos Mucho el sangrado Capitán Morgan Guión bajo xdx Dice Venga silly Preparado para morir Y que el chat te diga Bells de mierda Si Estoy listo Vale Tenemos la ceniza de A ver Hostia Me parten dos Pero ¿Cuánto tiempo tengo el sangrado? Vamos a calcular Es un minuto Es un minuto ¿Un minutazo? ¿Un Verdadero minutazo? Ok Ok Mierda Sabía que se me olvidaba algo Ahora queda la primera No lo creo Porque tampoco sé Cuando meterme El sepuku Tío Yo creo que va a estar Complicado el sepuku Ahí está Ya pero creo que no entendemos O sea Hay que entender Que la primera fase La primera fase Me la paso con la polla Ya O sea la primera fase Es muy fácil Con el escudo Pero Está todo el rato Pegándote Entonces tengo que buscar Un hueco Que me dé La primera fase Para entrar con el sepuku En la segunda ¿Cuán difícil es jugar Con el botón? Entiendo que Con mandos diferentes Esto es lo más difícil Entiendo yo Es lo que yo creo Ya pero lo de las piedras Que las levanta y se caen No me da tiempo A irme tampoco Creo yo Yo no creo que me lo vaya a pasar A la primera Con las nuevas adquisiciones Pero bueno Veremos 500 Es perfecto Le quito 500 exactos Era justo lo que quería Por probar 524 Ah bueno Por el sangrado ¿No? Por el buen sepuku Son 500 Es perfecto Vale Antes de Antes de pelear En la siguiente fase Creo que le puedo meter Un golpe más Antes de pasar A la siguiente fase Vale Ahora sí Ahora tengo que conseguir Curarme Y meterme el sepuku Mierda Mételo Vale 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 Por favor Necesito matarte ya No No Vale 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 Ok Si me mete ese combo me muero, tío No sé cómo esquivarlo Y si lo tanqueo es que no me da tiempo De nada Pero le he hecho algo con el seppuku Si yo creo que no le he hecho una mierda con el seppuku No te olvides que aún puede rodar Gracias Perverroni No lo he intentado y me ha dado después del rodar Gracias, tío Gracias por el recuerdo No he entrado Que no puedo rodarle Que tengo que ver el futuro Que no puedo Que va muy rápido La segunda fase es imposible Bueno, imposible Habrá que buscar una manera Pero yo lo veo muy jodido La segunda fase es una locura Cargadón Que no puedo Que no puedo Que no puedo ¡Gracias! ¡Venga! Me la suda ya Yo aún no he dicho mucho Soko Soko Krisby Pero Que no haya prisa Tranquilos que Permanente Estará ¿Qué acaba de pasar? Tanquea Vale Tanquea Vale Vete para atrás Me mata Cúrate Vale ¡Hostia! Pero si se le Le puedo stunear Pero ¿Cómo le he metido ese stun? ¿Cómo le he metido ese stun al principio? Es necesario ese stun Es necesario ese stun Ese stagger es necesario Ya se acumula la barra con la primera fase Pero ¿Y qué hago? No puedo Pero Es que tampoco le he metido tanto combo En la primera fase Necesito hacerle eso Si pegaste más No lo sé 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 Pero vamos, ha sido clave Le he metido un montón de daño Yo creo que esta fase no es tan resistente al poids Lo que pasa es que yo no le puedo meter mucho poids Joder Ven pa'ca Venga Pelea No hay ataque aéreo, olvidarse del ataque aéreo No hay ataque aéreo, olvidarse del ataque aéreo, olvidarse del ataque aéreo de la guerra de las aguas de la fuerza. ¡No! ¡Qué cagadón! ¡No! Lo de restaurarme la vida me lo tengo que tomar antes Es simplemente tirarme a por él como un loco Y debería entrarle al final En algún momento le entra el stagger A chuparla Tirar el desangrado antes de entrar Creo que el sepuku Creo que el sepuku no me sirve Aunque sí que le metería un... ¡Hostia! Si lo stuneo sí que le meto un sangrado Si me tiro el sepuku Y stuneo al boss Le mete un sangrado Gracias, Kidby Y meterle un sangrado podría ser clave, ¿eh? Pero podría ser muy clave Tengo que meterme el sangrado Cuando a la primera fase le meta de dos a tres golpes Cuando hacen dos a tres golpes ¿Tienes la lágrima que te cura antes de morir? No sé ni qué es eso No sabía ni que existía eso ¿Hay una lágrima que cuando voy a morir me cura? ¿Cuánto me cura? ¿Cuánto me cura? Una cura de 150 No me sirve Ese tío me baja la vida muy rápido Joder, le voy a pegar Espérate Gente, tengo que estar atento al combate Y voy a bajar el volumen un poco del combate Que no escucho los pitidos yo Y lo necesito escuchar Tony, muchísimas gracias Y Macalo, muchísimas gracias Y... Cero lata Gracias por las suscripciones, de verdad Que no me estoy entrando a nada Creo que está a dos golpes El sepuku tiene que entrar ahora A pelear A pelear No te puedo creer Bien Bien, 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 bien Media vida Vale Pero hay que intentarlo No le entra el sangrado ni queriendo Ya empezamos No me da tiempo a curarme Es que no me da tiempo El sepuku que hace Acumula más sangrado Pero no le mete No le da el sangrado El sangrado no lo podemos tener El veneno Vamos a ponernos el veneno Vamos a ponernos el veneno Y ya está, gente Es que no entra Es que no entra No entra ni de coña Tío Frost Es que no tengo nada Para meterle frost A la espada O sea, no tengo algo Para que... No tengo ninguna ceniza A ver Ya, pero es que la aceración Funciona Pero no me quiero quitar vida Si subiste el arma Si La he subido La he subido No, es que no le voy a meter El golpe de veneno Es que me voy a poner La espada en veneno antes ¿Entendéis? En la primera fase Me voy a colocar La espada en veneno Esa es la idea En la primera fase Para entrar a pelear Contra el boss Nos vamos a poner ya La espada de veneno Incluso debería tener El veneno En la segunda fase Si acumula el stagger Acumula el veneno ¿No? Aquí sería la lágrima Pero no me va a servir Si es solo 150 No me sirve Me va a dar Pues no me ha dado No sé por qué No le entre el veneno A menos que le dé el golpe Ese Y para meterle el golpe Ese es muy complicado Ahí está No me sirve No me sirve Tengo que curarme Bien, 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 bien No la he tumbado Una lástima Vale Se baja como una hija de puto Buscamos el Stagger Tengo que curarme No, por ahora no quiero otra ceniza No me será de utilidad Porque estoy jugando con un botón Y clavar justo en el momento en el que me está lanzando algo Es prácticamente imposible No puedo hacer parrys con un botón No me será de utilidad No me será de utilidad No me será de utilidad Mal Joder Todo mal El botón está haciendo cosas raras O sea, está sonando raro Me responde, pero está sonando raro Cagada Cagada Ahora venga No No quería meter el stagger ahora, tío No sé si le voy a poder acumular el stagger otra vez A ver No ¿Qué pasa? Es muy lento, lo sé, pero al principio habéis visto que le he metido el stagger rápido, ¿no? ¿Es cosa del sonido? ¿O es cosa del botón? Yo creo que es cosa del sonido Creo que el botón sigue peleando Creo que el botón sigue peleando Yo diría que es el botón ¿Pero por qué iba a ser el botón? Si el botón no funciona perfecto El problema ha sido el cable del sonido ¿Tiene más de esos? Claro, claro que tengo más Lleva mucho peleando Con Maliketh Bueno, algo, sí, algo de tiempo De todas maneras es muy complicado O sea que cuando vaya a por la segunda fase tengo que... Buah, tengo que hacer un montón de cosas No te pongas al lado de un pilar Venga, vamos a pelear Lo de que no le he entresangrado ni pagándole cuando en teoría es débil No lo entiendo En teoría creo que entra, ¿sabes? Que el acumulador desangrado debería entrar No lo entiendo No me puedo poner Michigatana sangrienta porque no tengo suficiente sagrado O sea, arcano No, te tenías que tomar un Estus ahí No me doy No me doy ¡Suscríbete al canal! Vale Va a girar No me lo puedo creer, tío Bebe No bebe No bebe No bebe Sé que lo tengo, pero... Sé que lo tengo, pero eso No, 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 no Si ha dado a usar el objeto Pero como ha parado un objeto... Como... Le he dado al objeto Pero ha parado un golpe con el escudo Cancela lo de tomar un estus Si, le he pegado demasiado Pero es que... Es que tengo que pegarle Es que tengo que ser agresivo Claro, a ver Yo sé que no es débil al sangrado Pero que le entran sangrados Yo sé que no es... No es que sea débil al sangrado Es que le entran los sangrados Cuando mata a Maliketh Cuando lo mate En algún momento Nos vamos a ir al Helldivers Que quiero ver... Helldivers Dicen que han metido actualización... Me acaba de decir D-Black Y me fío Que han metido actualización De los bichos Eso quiero verlo Eso quiero verlo Ahora vuelan Eso quiero Eso quiero ver Ya estás metido en un sitio Que no me gusta Venga, vamos Ahí la cagué Porque he escuchado la suscripción Gracias Sky Gracias, gracias Muchas gracias Se me ha ido la pinza Porque me he quedado Escuchando la... Hostia, estoy por matarme Es que me da pereza morirme Si 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 Tengo que darme la médica ya Tómatelo Bien Vale Le acumulamos Stagger Venga, ven aquí Pelea Pelea Bueno, dame el golpe que quiero Bien Bueno, dame el golpe que quiero Bueno, dame el golpe que quiero Dios Que a todos estos, gente Los de Supermarket Simulator Es que no sé por qué me ha venido ahora a la cabeza Los de Supermarket Simulator Que me habéis dicho antes Es que realmente De vez en cuando está bien jugar Pero es que Tío Todos los días estar Contando cajas Yo me muero Es que hay mucha Que está perfecto Porque yo sé que es entretenido Pero es que hay mucha gente Que lo juega diariamente Y me parece como Pero tío Es que es trabajar O sea, esto es literalmente trabajar Bueno, como streamear es trabajar también Pero, ¿sabes? O sea, no sé, es raro, tío Al menos yo lo hago como Yo es que, claro Será que yo me lo tomo como Como yo me pongo a hacer números y de todo Pero porque me gusta Supongo que es porque me gusta y ya está No, el Stardew Valley no es lo mismo Aunque el que se cree que Stardew Valley Es un juego relajado Es que fuma porros Para mí es el juego Más estresante de la vida Más estresante de la vida Joder, ¿me vas a dar algún golpe? Vámonos de aquí Que me estás tocando los cojones Está muy revoltoso ahora mismo el bicho, ¿eh? Está revoltosillo Me han dado a tomar una médica ya O paso de la puta médica ya a la mierda Vale Que bien Es que es un combo Es que le tengo que hacer un combo Que es muy complicado Es que meterle todo lo que le tengo que meter Para stunearlo Es un circo Es que tengo que hacer El circo du Soleil Es Punto, punto, raya, punto Es Punto, punto, raya, punto Luego Punto, punto, raya, punto Punto Bueno Puedo reducirlo Puedo hacer Puedo no apuntarle Puedo hacer punto Punto, 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 punto Y luego punto, raya, punto, punto Apuntarle al final Apuntarle mientras estoy lanzando el hechizo Mientras estoy lanzando el hechizo Le apunto Y así lo tiro antes Vale, es eso Pues pero me tengo que acordar Ahorro tiempo Me encanta que Vuestra respuesta sea eso Un pepo con un cubo en la cabeza Estoy aquí hablando de puntos y raya Y la respuesta es Un pepo con un cubo en la cabeza No es mejor mantener esta mira No me hace falta ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Venga, vamos Venga, vamos No hace falta que le apunte al principio Vale Lo intento Me cago en su puta madre Vale, ahora ya es todo Que se recupere con la médica Que se recupere con la mierda esa Porque ya lo que tengo que hacer es Acumularle stagger Ok No 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 Creo que va a estar jodido Vale Me cago Porque no ha tomado el Estus Joder, su puta madre ¿Qué pasa? No te he leído, Kakun Es que no lo he escuchado ¿Alguna parte de la armadura del esqueleto sumado al amuleto se notará? No lo sé, la verdad Pero qué armadura ¿De qué esqueleto? Qué armadura de esqueleto La del esqueleto regenera vida Matando al de la junta de vecinos Tío, me estás hablando de aquí y no hay quien viva No me entero Es que no me entero de nada Vale, si vas a la mesa redonda con una parte del amuleto de Malenia te invade Ensa Vale, de acuerdo ¿Cuánto recupera esa armadura? ¿Y qué tal va de armadura? Eso no sé, no lo sé Estoy a gilipollado ya Y es temprano para estar a gilipollado No, 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 no Acumularle Stagger Ya es acumular Stagger Yo ya no tengo que tirarme nada más La médica me tiene que mantener con la vida entera Bueno, más o menos Lo que no quiero es stunearlo ahora No quiero meterle el Stagger ahora Eso sí me da miedo Pero más o menos se va reduciendo Bien Bien Tenta Tenta Si Pero más o menos Sí Eso sí C Tanquea Es que no rueda, tío Es que no ruedo Es que no ruedo Es que me da Se la suda, tío Me he intentado esconder detrás del pilar Y es imposible Yo sé que casi lo tengo Pero necesito Va a ser Va a ver Voy a necesitar Buen ARG también Es que es eso Voy a necesitar Que tenga buena suerte Ya, pero Agus No puedo No tengo acceso a él Y da lo mismo No puedo ¡Suscríbete al canal! Vale Ahí Había una médica que también era para stunear antes, ¿no? Para staggear antes Es mucho riesgo ¿Durante cuánto tiempo está activo eso? Es que no lo sé, no lo sé Estoy pensando variaciones de mi... De lo que estoy haciendo Por este tipo de casos ¡Suscríbete al canal! 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 Vale Pero me estás tocando la polla Lo peor es que, ¿sabéis? Me ha dado eso del suelo por rodar Ahora me ha dado la manía de rodar cosas que no puedo rodar Joder No he entrado ni uno, tío No he entrado ni un stun Si le llega a entrar el primer stun, lo matamos Lo matamos, lo matamos Era este si llega a entrar el primer stun 100% Con todo el daño que le hemos hecho Santa Trina de segunda fase lo dormiría Tiene mucha resistencia al dormido Y al tener tanta resistencia al dormido Imagínate Tiene más resistencia al dormido que al sangrado Y no le conseguimos meter un sangrado Pero vamos Ni meándole sangre en la cara con las cuatro piedras en el riñón Que me está dando beberme esta pelea de mierda No le entra sangrado Es imposible Realmente la pelea está guapa Pero estoy enfadado No, no creo que le entra El dormir sería muy difícil que le entrara Sería muy difícil que le entrara en el dormir Y ahora no sé si le va a entrar el stagger luego Después de esto ya no sé si le va a entrar el stagger luego Porque luego le va a entrar más difícil Creo Creo que el segundo stagger es mucho más difícil que el primero No lo sé Venga Venga, vamos Tengo que meter el stagger, por favor Vale Vale Un poquito lejos Vale Descúdate Es que es lo que te digo Ese ataque Si me mete todo el combo de ese ataque Me folla Pero de una manera Espérate Espérate que tengo una canción en la cabeza La tengo que sacar Vale Es que si no saco las canciones con la cabeza Me da rabia Joder Pero no sé de dónde viene La canción No, no es el zapato Hay alguna médica que me ayuda Es que es una banda sonora No es algo para tatarear Pero no sé de dónde viene Es como empieza a subir Y baja ahí Es que no me acuerdo del todo Tío No sé ni de qué canción No sé de qué es O es de algún juego O es de alguna peli Pero no me acuerdo de qué es Yo creo que no es de Halo Yo creo que no es de Halo Y no es la de Helldivers Da igual, gente Son gilipolleces mías Estoy peleando Yo me cago en toda tu puta estampa ¿Qué hacemos en este puente de mierda otra vez? Ya me mato yo, anda Ahora me he quedado con Raya Con la canción, tío Voy a Oscar Muchísimas gracias por la suscripción El juego tiene 50 magias guapísimas Hay mucha gente por hacerse el guay Ni las prueba No, mucha gente por no jugarlo De una manera más fácil No las prueba Y lo siento Pero que las magias hacen el juego más fácil Y es así Y no pasa nada Que lo juegue quien quiera Pero la gente que no lo prueba No le vas a obligar a probarlas No es por hacerse el guay Es porque no quieren facilitar el juego Yo lo veo totalmente normal Yo no estoy usando magias por eso mismo Porque creo que me mola más el reto así Pero es una realidad Las magias hacen el juego más fácil Pues no uses escudo Ya estamos con el escudo Vale, Jinjin Pasa de todo el juego rodando con esto Prefiero usar el escudo Y estar esquivando O sea, y estar parando los golpes físicos Que estar pegándole al boss Desde el spawn Con magias de sniper A tomar por el culo Lo prefiero, tío Lo prefiero, tío Lo prefiero estar corriendo Se ha criado Muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Secret Es que el que no quiere aceptar Que el juego es más fácil con magias Joder, macho Y que el escudo me da una ventaja En este reto Pero eso lo faltaría ya La cagué La cagué Otra vez la cagué Tío Y ahora me está gustando un poco Pero destrozar destrozo Y ahora me está gustando un poco Detrozar destrozo Claro, sí que Y también según las magias que uses Eso está claro Pero que la magia La magia es La magia hace el juego más fácil ¿Eso es peor? No Solo lo hace más fácil ¿Por qué no se puede rodar? Por el delay Luego traerás la nojita El primer intento Será como quitarme Los pesos que lleva Goku En el torneo Será como quitarme la chaqueta Que pesa muchísimos kilos Ya veremos Ya veremos Porque el DLC lo haré con mando Vengo enseguida ¿Por qué no se puede rodar? No 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 Gracias. Yo quería jugar al Helldivers. Yo creía que me quedaba menos. De verdad, yo quería que me quedaba menos para ganar. Yo quería que me quedaba menos. Puchito descansito, sí. Sigo pensando que necesito lo del Stagger, pero... ¡Joder, se me ha minimizado el juego otra vez! Dios mío. Sigo pensando que la mejor esta eje que tenemos es el Stagger. Ese Stagger le quita mucha vida. Estábamos en tu casa preparando la cena cuando de repente una fuerza sexual te poseyó y me tiraste al sillón. Yo te pedía que te detuvieras, pero me decías que papá oso necesitaba su miel. Joder, qué horror más horripilante, Diego. Tu puta madre. Buen sueño, en realidad. Uso un Martillo, pero pesa mucho. Todavía estamos en Maliketh. Todavía estamos en Maliketh. Eh, Jinjin, pues a lo mejor me echaré... Cinco o seis. Cinco o seis, creo yo, Jinjin. Demasiados. Ya de por sí son demasiados. En el directo es donde más me fumo. Es donde más fumo. Claro. Hostia. Pero es que a veces necesito rodar. Hay veces que entra bien un rodar, pero... ¿Y si tiramos a tomar por culo el rodar y me pongo la armadura más gorda que haya visto en el juego? Y no rodamos. Lo tanqueamos todo. ¿Se podrá? Es que este... Este boss... No sé si lo... Claro, pero qué armadura tengo yo gorda. Tengo de esta. No lo sé, eh. ¿Alguien me confirma? ¿Qué? Sí. Joder. Esta armadura... Me da resistencia... Espérate. No me da resistencia extra al sagrado, ¿no? No, no me da resistencia extra al sagrado. No sé si nos estamos calentando al quitar completamente el rodar. No sé si nos estamos calentando. Pero es posible, eh. Para mí es mejor poder rodar. Sí, pero... ¿Debo rodar en esta pelea? Yo creo que no. Me da que te estás calentando, pero no lo hemos probado tampoco. Porque... ¿Qué gente? ¿Alguien ha hecho un baremo de cuántas veces me ha salido bien rodar y cuántas veces me ha salido mal? Porque yo mentalmente, las veces que me ha salido bien rodar, son muchas menos que las veces que me ha salido mal. Rueda muy poco. Y cada vez que ruedo, me como un golpe. No hay nada que absorber el daño. Es la armadura sagrado. O sea, su daño es sagrado. No lo sé, gente. Hay que probar. Frareike, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Hay que probar. Además, esta es una de mis armaduras preferidas del juego. Es muy bonita, no sé. Me gusta mucho. Asmorgon, está viendo tu vídeo de Helldivers. Bien, 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 bien. Bien, bien. Pensé hacerlo en inglés, pero dije, mira, yo... Yo de... Si a alguien le gusta, va a ser de la comunidad española, ¿sabes? Que le gustan los ingleses no me va a ganar nada, en general. Prefiero darlo para español y ya. Sé que en inglés habría funcionado. Si le puse hasta el arroba, porque sabía que a la gente le iba a gustar ese meme. Ya que me lo curré. El otro día me enteré que Asmongold siempre está en su segundo canal. Yo no lo sabía, tío. Yo había perdido el rastro de Asmongold, lo veía en vídeos. Pero no sabía que streameaba en su segundo canal. Vale, menos mal, me he salvado. Sí, sí, que me enteré hace nada. Me enteré ayer o antes de ayer. Creo que ayer, porque me puse a verlos jugar al WoW. Al WoW este que han hecho. Yo no me había enterado de que iban a hacer un WoW. Battle Royale. Yo no me había enterado... Vamos, de pronto salió. De pronto nació el Battle Royale. Yo no sabía que estaba preparándose eso. Porque entiendo que eso lo habrían anunciado de antes. Que iba a llegar en algún momento. Vamos, quiero entender. ¡Ah, antes! Joder. He rodado. No tenía que haberlo hecho. BBT-1. Que va, tío. Ha sido un combo demasiado jodido. No me entraba, no me entraba. No me entraba, no me entraba, no me entraba. Pero yo lo veo bien. Lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien, ¿eh? Por ahora no lo he visto mal. Si haces la de permacurarte, me corta la curación con una hostia. Lo que ha pasado en esta es que tampoco le he apuntado. Al principio, es que vaya tela. No sé qué habrá pasado. Que son muchas cosas a la vez. Es que es un comando muy largo de inicio de combate. Es un comando muy largo de inicio de combate. Lo que haces. Es que es un comando. hostia 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 vale Vale. Con paciencia. No, no. He vuelto a rodar. Pero es que si no, me entraba todo. Lo tenía que intentar. ¿Por qué ruedo? Que no tengo que rodar, gente. Dios, no tengo que rodar. Tengo que joderme, tengo que joderme. Tengo que tanquearlo. Es que tengo que tanquearlo. ¿Ruedas porque estás gordo? Ya, ya. Sí, eso es verdad. A ver, Javi por estadística en algún momento va a acertar, gente. Por estadística en algún momento va a acertar. No, no, no. Tengo que echarme una cura ahora, eh. A ver, si entra, entro. Perfecto. Joder. No sé si me va a dar tiempo. Vale. ¿Vale? Hijo de puta, ya empieza. No, esto me funde la vida entera. He tanqueado. Bebé. Bebé. No. No. Tenía que haberme echado para atrás, tío. Cuando hace el combo me tengo que ir hacia atrás. Estamos muy bien, estamos muy bien. No, hay cosas. De verdad que hay cosas. Cuando empiezo a hacer el combo de lanzarme mierda es ir hacia atrás para que el siguiente golpe no me dé tan fácil. Lo he notado muy bien. Lo he notado muy bien, es el escudo. No hay que rodar. O sea, este combate tengo que ser el gordo más tetón de todo el juego. Tengo que ser el gordo más tetón de todo, de todo, de todo el juego. Creo que llevo el talibán de la tortuga, sí. De todas maneras, la estamina está bien. No tengo una armadura más pesada que esta. Si tuviera la de Tauro Cabra me la habría puesto, pero es que no hice la misión porque no me apetecía. No peleemos aquí, por favor. Vale, bien, bien, échate para allá, échate para allá. Tengo que echarme el estruz ya. Bueno, tampoco podría estar bien echármelo ya. Vale, ya está, ya está, ya está, está echado. Vale, ya está, ya está, ya está. Ah, mierda. Me vendría bien el termo un estruz ahora. No sé si me va a dar tiempo. Siempre me digo lo mismo. No me entró. Vale. 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 Déjame, déjame un poquito. No me deja. Vale, bien. Vale. Eso era un estruz. No. Vale. Me derrite. Me derrite, tío. Me derrite, me derrite. Me derrite. Ese ataque me derrite. Me derrite, tío. Este es el más difícil del juego. No, este es más, fueron más difíciles los... Yo no he dicho que este sea el más difícil. Este lo que pasa es que simplemente me está costando porque la segunda fase es jodida, es así. Pero no he dicho que sea más difícil. Yo he puesto a la misma altura Renala y los hermanos. Yo creo que esos dos serán los jodidos. ¿Sabes por qué este no es tan difícil? Porque me lo estoy haciendo con un escudo y una espada. Si fuera más difícil no podría hacérmelo con esto. Si fuera más difícil no podría hacerlo con esto. ¡Y magias! ¡Qué magias! La ceniza no cuenta como magia. Nunca. Estoy usando esa por no utilizar otra ceniza, ¿sabes? Estoy usando esa por no utilizar la de fuego o algo así. Pero la ceniza para mí no cuenta como magia. ¡Venga, vamos! Perrito, por favor. Ahí está. Cagada. Cagada. y a este ya no le entra ni de coña mierda para atrás no tiene vergüenza alguna sabéis que lo habría matado si le llega a entrar el... es que todo el rato es lo mismo, es mala suerte estoy teniendo muy mala suerte banear al que me está... banearlo banear 5 minutos al que me está mufando en el chat el que me está mufando en el chat, banearlo 5 minutos no puede ser que me haya echado este mal de ojo no puede ser es que no puede ser tío es que ahora lo habría matado no, 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 no no lo baneéis, no lo baneéis pero no puede ser tío es un martillo no puedo usar un martillo no empecéis con el martillo que no puedo usar un martillo que me gasta mucha estamina luego pásamelo Juanfran algún clip o algo que lo vea luego pásamelo si puede Juanfran, porfa hay una lágrima que potencia el Stagger pero muy poco tiempo entonces no me cunde no tengo tiempo a meter más comandos ya en el inicio del combate no tengo tiempo a meter más comandos ya no tengo tiempo no me da la vida ya con lo que meto no, dos stuns no entran ni queriendo vamos, ya lo hemos visto voy a tomar esto ahora perrito ven aquí por favor que tengo que acumularte Stagger venga tírame cosas que te acumulen Stagger por favor tírame ataques que vayamos a aprovechar para meterte Stagger cabrón vale 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 bueno nada pues no le ha metido ahí ningún combo mierda no esto es muerte si después de eso si después de pegarme así me tira ese ataque estamos muertos es un bueno pues se intentó hay que tener suerte hay que tener suerte ya está que hacen esas espaditas azules es un ataque que mete Stagger es un ataque que son como cuatro espadazos entonces acumula mucho Stagger eso no cuenta como magia no porque podría ponerme el espadazo de fuego podría ponerme un montón de cosas que también meten Stagger pero no tengo ganas de ir a por ellas no cuenta para mí la ceniza no es una magia para mí la ceniza no es una magia gente la ceniza es algo básico del arma y si ruedas el ataque a distancia ya lo hemos intentado muchas veces brinco y me sale peor porque rodarlo con el botón es muy difícil magia se es el hijo de la gran puta que lleva un bastón o mierda el karma lo siento magos del mundo jueguen como quieran magos del mundo por favor que no os diga nadie como tenéis que jugar eso seguro pero magia es el tener un amuleto en la mano izquierda o ir vestido de vamos vamos el tirar el tirar el spamear mierda desde lejos tío eso para mí es la magia estar spameándole mierda desde lejos al boss y corriendo todo el rato que se puede jugar igual que es una manera de jugar pero que a mí me parece que facilita más el juego y yo no quiero que sea fácil yo me cago en la puta ahora sí que no le meto Stagger en la siguiente yo me tengo que cagar en todo yo me cago en la puta estoy jodido y ahora el combate va a salir espectacular ya veréis ahora sí que has stolen yo me cago en la puta Pues no, no ha salido espectacular ¿La ceniza de Redubia es magia? No, no, realmente la ceniza de Redubia no es magia Solo es una ceniza muy OP Solo es una ceniza que está muy rota No, y en este juego también hay una espada que sirve de catalizador En este juego también hay una espada que sirve de catalizador Para inteligencia creo que es ¿Cuál espada? Estoy casi seguro de que hay una espada en este juego que sirve La Moonbeam no es magia Efectivamente, solo es una espada muy rota Lo mismo que la... Que la Reverse of Blood Que hay armas OP, claro que sí Y hay cenizas OP también Tú píllate la espada de la... La espada esta de la locura de Ricard Y ya verás tú que risa Yo creo que sí que hay una espada en este juego que es catalizador Estoy casi seguro A lo mejor me confundo, no lo sé No le tengo que meter el Stagger, por favor Vamos, es que ahora esta fase me la estoy aprendiendo mejor Y le meto el Stagger aquí Ahí está Bueno, yo creo que sí que mea Vale, le descansamos El Stagger a él Que descansa, que descansa el Stagger Vale 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 Otra vez, tío Otra vez me fallan los botones Por meterlos muy rápido No, estoy atrapado, estoy atrapado No, ese ataque, eso era... No, 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 menos mal Vale Escóndete Vale No La acabé La acabé otra vez Vale Pero que le he dado al puto esto No que vaya hacia delante Hostia puta Pero no entiendo que está pasando ahora, eh Pero que cojones ¿Cómo le voy a dar hacia delante? Le he dado a que se cure Voy a bajar el volumen un poco más Porque a lo mejor es que no sé, tío Es porque lo pulso mal cuando tiene el combate Por intentar ponerlo rápido Es como cuando le puedo pegar más espadazos en esa fase Y hago pi, pi, pi Pi, pi, pi Y se juntan seis puntos Pues eso Eso es lo mismo Que me pongo nervioso Y le doy los botones mal Sí, sí, la estrategia la tenemos La estrategia existe ya Vente para acá Es que no quiero pelear ahí Es que estoy cansado de pelear ahí Estoy hasta la polla de pelear contra este tío Le entra a Stagger ahora Creo que sí, eh No te pases, no te pases Que hay que pegarle un poco más Vale, me piro No tengo sitio Vale Él me hizo sitio Vale Déjame un poquito Para atrás Bien Eso no lo tenía que haber hecho No me da tiempo No me quiero caer Me voy a caer aquí tío No me voy a caer aquí No Me mata, gente Banear 10 minutos a Javi A Javi Death Banearlo 10 minutitos Sacar 10 minutitos Sacarlo, sacarlo, es definitivo Sacar a Dani Sacarlo de aquí Sacarlo de aquí No puede ser ya No, a Javi Bueno, dejadme a mí tranquilo Callarse ya, ¿eh? Te pude la ansia Pero si me he tirado media hora con él echándome para atrás y curándome, cabrón ¿Cómo que me ha podido la ansia? Yo no me lo puedo creer, ¿eh? Es que Cuando tenía las aperturas para pegarle No le ha dado, tío No, que me pude la ansia, tío Es que No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cálico Cálico ¡No me lo puedo creer Cálico Estus ahora En cuanto me deje Si no le entra yo creo Un Stagger Ole como rueda Que cagada tío Un Stagger No No Joder Joder Estaba muy mal Nada fuera Es que cada vez que miraba el chat Cuando estaba cerca de Cuando estaba cerca de ganarle Estaba siempre Sabía que lo iba a hacer Javi Siempre Y me lo ha dicho antes Me ha dicho hace una hora y algo Te llevo bufando desde ayer Pues es lo que hay tío Es lo que hay Me lo dijo Me lo dijo Encima con dos cojones Porque si hace eso Porque si lo hace eso Lo que desea es que pierda Lo que desea es que pierda Cuando me dice Te llevo bufando desde ayer Que no es algo malo Es lo que hay Es lo que hay Poco me parecen 10 minutos ya ¿Qué es lo que hay No puedo meterle el stagger antes, tío. Por favor. No te puedo creer. Fuera de aquí, me la pela. Nada, tío. Nos vemos en otra partida o algo. No, y ahora no la apuntará. Perfecto. Bueno, nada, tío. No me lo puedo creer. Y ahora no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Gracias por ver el video. Yo creo que esto no hace una mierda de daño ahora mismo. No llevo el escudo, ¿verdad? Perfecto. Era lo que me faltaba ya. No llevo el escudo. No. Tío, qué injusto. Me ha tirado dos veces ese ataque. Ya tiene que estar por ahí Javi. Javi, he dicho Dani antes encima. Me da igual. Ya tiene que estar por ahí. Son 10 minutos los que estaba baneado. Sí, yo también creo que la wheel está bien. ¿Cómo se llama el botón? Creo que le pusimos de nombre a Miguel. No sé. Lo manejasteis al final 10 minutos. Por estar todos los intentos... Diciendo, ya lo tiene. Pero no es ya por eso, que eso estaría bien. Si no fuera porque al principio del directo me ha dicho, llevo desde ayer mufándote. O sea, que lo hace con mala intención. Pues a echar más de ojo como las brujas, luego. Que lleva todo el... Lleva... Lleva un montón de tiempo. Lleva un montón de tiempo así. Que yo sé que es una gilipollez. Como rueda la bola. Joder, le voy a meter el stagger. Nada, esperamos. Lleva un montón de tiempo. Venga, vamos. Vamos. Te tengo mucho stagger ahora mismo. Es perfecto. Es perfecto. Vale. 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 no puedo curarme bien dame tiempo puto pilar de los cojones es que lo tengo es que lo tengo es que lo tengo lo tengo gente lo tengo lo tengo pero seguro lo tengo seguro no 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 ahora ya está porque ahora ya he visto ahora es cuestión de escenario ya he visto como hacerlo ya lo he visto ahora ya he visto otras cosas no lo digo yo bueno por lo menos nos ha molestado javi javi si me lo paso en este combate te doy bip si me muero te doy ban durante otros 10 minutos esto es así y me voy a forzar ahí trato dame tres tries vale tres tries tres tries son 10 minutos de baneo de mierda no 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 es un try es un try no 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 es o 10 minutos de baneo o un bip o lo tomas o lo dejas en un combate tres intentos pero le baneas no es que una semana es mucho si yo no quiero banearlo lo tomo venga perfecto lo tomo Lo tengo calentito Lo tengo muy calentito Es perfecto Mierda Esto es malo Nah Lo siento Lo siento Lo siento Javi Otro 10 minutitos Cuando vuelva si quieres lo intentamos de nuevo Otro 10 minutitos Javi Me ha tirado el combo Cuando vuelva lo intentamos otra vez si quieres Pero si lo mato mientras está fuera de los 10 minutos Eso es lo que hay Pero espero que el baneo O sea, podrá verme mientras está baneado, ¿no? Que no sea baneo de este que es De que no me pueda ver Puede verme Vale, 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 vale Es time out Ok, 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 ok Bueno, pues Pues ya sabéis Es lo que hay Hay un baneo que no te deja ver el canal No, 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 no le stagueas más Es que os lo aseguro que no le stagueo más Que la segunda fase es muy difícil de staguear O eso me está pareciendo a mí Además que tengo que tener tiempo Y no suelo tener tiempo para tirar la cenicita Un poco injusto eso, pero bueno, vale Pero vamos a ver ¿Llevo el escudo levantado o lo llevo de decoración? Y ahora no le doy con eso Pero ¿qué está pasando este combate? Creo que le entras tague No me lo puedo creer Vale Pero hay tiempo Hay tiempo para meterle otro Este es el que acumula staggers para el siguiente En la otra no Es que no le puedo meter suficiente ataque Aquí creo que va calentito Vale 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 Vete Hacia atrás No puedo aquí No lo aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto No lo aguantaba No lo aguantaba Son demasiadas acumulaciones Se ha petado la cam Voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy Eh, modo estudio A veces le pasa Lo he dejado O sea, no lo estoy arreglando Porque me parece gracioso Que le pase de vez en cuando, ¿vale? O sea, no lo estoy arreglando Porque arreglarlo Es comprarme una capturadora nueva De estos retos Pero esta vez tampoco te lo pasarás menor que tres ¿Tiene la Nagakiba? No La Nagakiba sube en B de fuerza Puta madre La Nagakiba sube en B de fuerza Y esta sube en A de fuerza Yo sé que la Nagakiba es un poco más larga Me da igual Sí, sí, Zarraiden Esto ya es cuestión de Trice Si le meto unos cuantos Trice Cae Llevamos un rato así Pero es que ya los bosses van a ser así Tenemos Ya sabemos Cómo matarlo Pero tengo que tener algo de suerte Hay que tener algo de suerte Joder, le entra Vale, pues no, no le ha entrado Tiene que estar a nada del Stagger Ah, vale Es que le he dado a lo que no era Ay, ¿qué estoy haciendo? Bueno, vale Es que tengo que meterme el Estus este, tío Oh, no, me lo meto A chuparla, total Para que me está ayudando A ver, algo ayuda Pero poco Ah, no Pero esto lo tengo que aprovechar No te creo No te creo Es que por mucho que me esfuerce ese ataque No puedo No puedo No puedo evitar ese ataque Por mucho que me esfuercen No puedo rodar Con otra armadura Es que no puedo rodar Yo creo, Juan, que no es pa' tanto Porque son 1200 de vida En dos minutos O en un minuto No lo sé Y con la lanza caza serpiente Me voy a tirar por un balcón ahora mismo No, con la lanza caza serpiente Tampoco me va a ir bien Ya te lo digo yo Pero a lo mejor él no lo sabe Capitán Morgan Me tiene la lanza caza serpiente Ya Que sí, que se usan spirul En la lanza caza serpiente Ya lo sé, gente Y también se usan 47 hechizos De bufarse No es el boss más difícil Que me he enfrentado hasta ahora Es el boss En el que más mala suerte Estoy teniendo No sé si voy a tener el stagger suficiente No sé si voy a tener el stagger suficiente Chuparla La explosión esa Es que no me la puedo comer He dicho hacia atrás Hijo de puta Vale Vale Para atrás Para atrás Para atrás Vale Con tranquilidad No Cagada No hay brisa No me hagas esto Vale lo tengo no yo no me creo esto no me creo lo que acaba de pasar no me lo creo no me lo creo oh dios mio es que no me lo puedo creer yo no me puedo creer la mala suerte que he tenido todo este puto combate de mierda pero todo el rato pero como puede ser que el ultimo golpe se haya golpeado con un pilar todo el combate todas estas horas todas estas horas por gilipolleces no me lo he cargado dios mio es que hasta este intento que era el mas claro de todos casi no me lo cargo pero celebra un poco no hay nada que celebrar solo se celebra con la victoria y la victoria es cuando me haya cargado a todos los bosses de este juego no hay celebración he ganado una batalla cuando la guerra haya acabado entonces iremos a beber y a follar ahora mismo no hay nada que celebrar voy a celebrarlo voy a por un pity el rey de la muerte es no hay nada que celebrar y el rey de la muerte se encuentran que se encuentran las flancias también se encararar los incendentes Lo de que me tenga que enfrentar Ahora después al agarres Eso lo hemos Lo hemos deliberado Lo hemos deliberado correctamente Ya, es cierto Que John Cena me vaya a agarrar del pito Y me vaya a quitar el 95% de mi vida ¿Lo hemos calculado en esta room? Es que ahí Tengo que rodar Pero por cojones O sea, no hay más pelotas 220.000 almas que me ha dado Bueno, es verdad que Gideon Gideon va antes A ver qué hace Oye, qué pedazo de combate Has acabado con tu build primigenia He acabado con la build primigenia Pero porque yo Yo esto lo dije Cuando estuve pasando en el ring por primera vez Disfruta de la música, gente Cuando me pasé el juego por primera vez Esto fue mi build, ¿de acuerdo? El árbol ya se ha quemado ¿Por qué era esta la build? Porque yo ya tenía pensado Pasarme este juego con algún reto ¿Por qué yo me puse con el escudo? Porque yo ya tenía pensado En algún momento de mi vida Intentar un reto Empecé con el de comandos de voz Pero que... No sé si en ese momento estaba ocupado O desmotivado Han pasado dos años O dos años y medio Desde el último reto que completé No sé, ¿el último reto que completé entero? ¿Cuál fue? Darse un suno con un botón No sé cuál fue el último reto que completé entero Pero muchos años Han pasado muchos años Creo que tenía desmotivación Por los retos en general Lo sé, lo sé No, pero Sekiro no lo completé con... Sekiro no lo completé Sekiro fue el reto en el que dije No hago más retos Hola, Javi El boss Pues va muy bien, Javi ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo te va, Javi? ¿Qué tal, Javi? Placidusax hay que hacerlo Pero lo voy a hacer más adelante Me voy a esperar un poco para Placidusax Perdón, Zarray Perdón, perdón Que es que no he visto Es que estoy en modo... Estoy ignorando las alertas Lo siento muchísimo Voy a agradecer todo Lo que ha habido en las últimas tres horas O yo que sé Morfeo Pablo Luis Vintertown Voy a agradecer todos A ver, vamos a ver Porque me he dejado un montón Voy a agradecer todo lo que ha habido en este directo Pemolest Gracias A ver Las suscripciones Pemolest El Coto Nick Project Fran Marfis Wolfini Lord Cressus Vintertown Morfeo Pablo Luis Juno Lucien Matis Esfera Curivo Muchísimas gracias Cero la Rata Makalo Tony Rampet The Galvis SkyDKS Kosan Wioscar Secriot Frareque Gerard Litos Y gracias a todos por las suscripciones Y gracias a Raiden por regalar las dos suscripciones Muchísimas, muchísimas gracias Perdón Es que cuando estoy en modo... Cuando estoy en modo combate Se me olvida absolutamente todo, tío Ismael Gracias, de verdad Y Jorge Gracias, de verdad Por el Prime Millones de gracias Bienvenido Bueno, ¿qué? Javi A ver He dado un click, gente Toda la run se ha ido a la mierda He dado un click Vale, no Estábamos aquí, ¿vale? Solric Gracias, de verdad Bienvenido Millones de gracias Millones de gracias Millones de gracias Bueno, nada Empezarlo todo Comenzamos desde cero Comenzamos desde el inicio del juego Oh, Dios Soy notario No válida A ver Javi, estás en el chat, ¿no? ¿Cómo hacemos esto, Javi? Estoy practicando para animarte en Malenia Vale, vale, Javi Ok, ok, ok Vale Cuando estemos en Malenia Voy a apuntármelo aquí en un PDF En unas notas Hay que banear a Javi El día que lleguemos Bueno, cuando estemos con cualquier boss Un ratito de baneo de Javi Y puede estar bien Puede estar bien Banear un ratito a Javi Puede ser la clave para ganar Voy a hacer un Excel de gente Que tengo que banear Por mufas O sea Pero, ¿cómo se puede tener tanta mufa en el cuerpo? ¿Cómo se puede tener Un cuerpo tan lleno de mufa? No, lo de la mala No, pero esta pelea Con Maliketh No ha tenido sentido Ha habido varios intentos que he dicho O sea que Simplemente estaba con Con mi mentalidad de paciencia Yo ya estaba con mi mentalidad de paciencia Pero es que ha habido muchas Que han sido muy mala suerte Varios intentos en los que he dicho Lo mato Y por mala suerte No lo he matado Pero es que si ya en esta última No lo mato Yo te juro ¿Vosotros habéis visto el intento En el que me quedaba Por darle un golpe Le he pegado dos golpes Y han ido al aire Los dos golpes Cuando le quedaba un golpe por morir Ahí he dicho Ahí casi me cago encima Ahí yo casi me cago encima Pero he dicho paciencia Pero ya este segundo Cuando ha pegado el golpe En una En un poste Te juro Que ahí ya Ahí no la aguantaba Ahí ya no la aguantaba Si no lo llego a matar en esa No la aguantaba Ahí me baneaste Bueno pues Así de nervioso estaba Se le ha quitado el tal apuntado Mira todo 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 Ha pasado todo Ha pasado Todo Ha pasado todo Lo malo que podía pasar Ha pasado Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Alguien me pase el clip Quiero verlo Quiero verlo O sea Este combate es que ha estado muy guapo Este combate ha estado guapo de verdad Y no ha sido nada O sea Este combate ha sido un combate de los míos De los que me gustan a mí Que son más puros Porque a mí el combate contra Los hermanos pinzones Tener que usar la ballesta No era de mi agrado Y tener que dormirlos Pero es que si no era imposible Y el del gigante Tener que sangrarlo al final Tampoco era Este combate Es el combate puro Para mí Este combate ha sido El combate A ver Es que ha sido muy duro Es que ha sido durísimo Es que Ya me sabía sus ataques Y he visto Me ha tirado el ataque En el que tengo puerta ¿Sabes? Me había tirado el ataque En el que tenía puerta Para pegarle Vale Yo os digo ¿Cuál es el mejor ataque Para pegarle? Porque yo era el que estaba buscando Todo el rato Mirad Cuando empiezo a andar Aquí no ¿Vale? Este no es Porque ya veis que no le doy Aquí yo Tengo que estar alejándome Y curándome Hasta que empiece a andar Aquí empieza a andar ¿Vale? No Me tira Vale Me tira ese ataque lateral No No ha empezado a andar Ese ataque lateral Lo procede De un ataque largo Cuando yo veo Este ataque lateral Le puedo meter Tres golpes Y por eso he dicho Está muerto Dios Es que lo veo Lo veo Y me enerva la sangre Te lo juro Lo veo Y me quema la sangre Lo veo Y me quema la sangre Lo veo Esto Y me quema la sangre Tío Es que me quema la sangre Tío No puedo más Lo veo Y me da rabia Tío Lo veo Y es que me muero No podía No podía O sea En ese momento Estaba pensando En todas las maldiciones posibles En ese momento He sido la persona Con más puteos argentinos Del mundo He reaccionado bien He reaccionado muy bien He reaccionado muy bien He reaccionado muy bien He dado un Un 180 grados He dado un 180 grados Cuando se ha quitado la cámara Fijarse He pensado rápido Cámara 180 grados Allá lo pone Abajo a la derecha Menos mal No, es que ese golpe Es otro de los largos Me ha tirado otro golpe largo Es que ha sido horrible Tío Sí, no, no, no Claro A ver, espérate Espérate, espérate Espérate Solo faltaba El muro me ha cubierto Luego los dos golpes Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Vale Pero es que lo habría matado aquí El muro Por mucho que me haya cubierto Luego dos golpes El muro también ha cubierto Un golpe hacia él Que le den por culo al muro Que le follen Me ha quitado el apuntado Ha parado dos golpes Bueno Solo faltaba encima Muro neutral Bueno, neutral Más o menos Era más o menos neutral Fua Increíble, tío Increíble Increíble Hijo de puta Y porque me ha entrado la cura Si no el espadazo me mata He tenido más o menos suerte En ese giro de mi suerte Y se muro oportunista Caótico neutral Sería Sería el pilar ese Yo creo que eso Neutral caótico Exactamente Caótico neutral sería Yo creo que caótico neutral Le pondríamos eso Tiene más lore Ese pilar Que Que el 80% De los bosses De este juego Puta madre Me cago en su puta madre Tío A ese pilar le gusta el cine Sí, sí, sí Hostia Que hijo de puta Es que Es que Que mala suerte Pero varias Varias de mala suerte Tío ¿Y ahora qué? ¿Unos Helldivers o qué? ¿Unos Helldivers o qué? Este sí merece la pena Yo creo que poner el clip De este boss Sí merece la pena En Twitter O un Balatro Es que Balatro Me gusta Pero Lo veo No me apetece No me apetece En directo No me apetece Ahora mismo La verdad Están teniendo Crashios Ahora ¿Por qué? Por los bichos nuevos Que han metido ¿Cuánto te falta Después de este? Pues mira Me falta El Gideon Que viene ahora Que es un mago John Cena Malenia Mog Placidusax Y el boss final Que son Dos fases Por decirlo así Gideon No deberíamos Tener mucho problema Porque come mucho daño Pero quién sabe Bueno Loretta Sí Loretta Está por el camino Si contamos Los minibosses Gideon Y Loretta Pon marca de agua Pero marca de agua Para algo que sale Mi puta cara No hace falta Tío Es verdad El general huevo Es verdad Es verdad Bueno Y me tengo que pasar Para llegar al árbol No tenía que luchar Contra unos tíos invisibles Que te dan mucho Por el culo Y hacer parkour Por unos tejados Ay Dios mío Nos queda Nos queda un tiempo Nos queda Nos queda un tiempo Hay una manera De verlos ¿Cuál era? Eso lo vamos a necesitar Cuando vuelve El botón Que molaba Está retirado Una antorcha Habrá que pillarla Creo yo Aunque claro ¿Cómo utilizo la antorcha? Si yo necesito el escudo ¿Qué voces faltan? Mog Malenia Placidusax Y los últimos Sí Descanso Descanso de run Yo creo que sí Yo creo que hoy sí Hoy Hoy está bien parar Porque podríamos ir a ver A Gideon Pero Hemos matado a este tío No sé si meter Es que claro Es que lo de Helldivers No sé si meterme Helldivers Tío Porque me acaban de decir Que no funciona Pero dicen que no funciona Ahora mismo Si no funciona Es una putada Sí, sí Las zonas del árbol La zona del árbol Va a ser Va a ser mágica Hay muchas Nos queda mucho juego todavía Gente Nos queda todavía Una barbaridad de juego Nos queda todavía Lo más grande Nos queda todavía Lo más grande Qué pero... es unkład deAfter No sé si hay No sé si hay No sé No sé si no No sé si hay